Es Sabina que fue hasta Pueblo Belgrano, que están preparando ahí el gran evento por el Día de la Bandera y que incluso hay una familia de chocolateros que esta vez se animó, parece que iba a hacer la bandera. ¡Me muero! ¿Bandera de chocolate? Parece. A ver Sabina, contanos adelante. Contanos. Bueno, tal como les habíamos adelantado, para festejar el Día de la Bandera mañana en Pueblo Belgrano habrá una gran sorpresa, una sorpresa dulce y una sorpresa elaborada con mucho amor, por supuesto. Tiene que ver con una bandera de chocolate, gente. Una bandera de chocolate. Todo lo que ven ahí es chocolate. Ya estamos un tanto acostumbrados a esta familia de emprendedores porque ya en su momento hicieron el huevo de Pascua gigante. Después el arbolito de Navidad también de chocolate. Y ahora, bueno, me contaron que Paola estaba un poco aburrida y dijimos, ¿hacemos una bandera? Y la hizo. Claudio, Paola, bueno, ¿cómo les va? Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo anda la verdad? Una locura más acá de la señora. Sí, una locura más que estamos acompañando. La verdad, ella dice, hacemos y bueno, vamos, para adelante y hacemos. ¿Nunca antes habían hecho una bandera de chocolate? No, no, la primera vez. Ni siquiera más chiquita. Para esto no hay molde, no hay nada, así que es la primera vez que se hace. O sea, estoy en carmar el molde como se les ocurrió. Sí, a la verdad se encargó como siempre de todo el proyecto. Sí. Y yo la acompaño con los diseños de cómo es, de cómo ubicarla y bueno, ahí vamos. El soporte. El soporte y todo. Claro, para identificar una bandera de chocolate. Bueno, ¿qué medidas tiene? Un 1,90 por 70 más o menos de ancho. ¿Y cuánto chocolate utilizaron para hacerla? Son más de 45 kilos. Más de 45 kilos. No lo pudimos pesar, pero cuesta levantar, así que son más de 45 kilos. Más de 45 kilos. Paola, ¿cómo surgió la idea? ¿Qué va a pasar con esta bandera? Esta bandera, el jueves, tiene que decidir a qué hora, es para compartir. Se corta y se da a la gente que lo come. Gratuitamente. Gratuitamente. Se va a repartir en la fiesta de mañana esta bandera, así como la van a romper ahí. La vamos a romper, cortar y darle de comida a la gente. Dios mío, ¿qué va a ser eso? No, no, no. ¿Van a tener que repartir muchos pedecitos chiquititos? Sí, o sea, ya estamos acostumbrados con el tema del huevo de Pascua y del árbol y te digo que termina la mano porque tenés que estar cortando, porque esto, el grosor que tiene ahí es chocolate con maní. Sí, pero termina siendo aireado. Si yo lo hubiera hecho con chocolate macizo, sí es duro. Eso el maní lo deja tiernito para que lo coman. Pero el cortar semejante bandera va a llevar un tiempito. ¿Cuánto tiempo estuvieron haciéndola? No me llevó más de cinco horas, porque lo hice el lunes, más lo que demoró el tema del molde, cómo lo terminábamos de hacer. Se hizo las capas de chocolate blanco, después se le hizo una capa de chocolate con maní y me fui a trabajar. Al otro día se terminó de armar y listo. Y listo. Ya está. Era más lo que discutió Claudio con Ana Paula, ver cómo iba a ser la base para sostener, porque son 45 kilos de chocolate. Es una mantelada. Además lo tienen que trasladar desde la fábrica hasta el predio. Están caminando. María Luz dijo de llevarlo en camioneta y eso, y no, los gurises quieren la experiencia de ir caminando con la bandera. El pueblo la vaya bien. Pero te digo que van a tener que ser entre 10, 5 y 5 de cada lado y llevarlo, porque son cuadras que hay que llevarlo. Felicitaciones y nos vemos mañana. Lo vemos a todos mañana en la plaza para pasar un hermoso día realmente y compartir la bandera de chocolate. Claro que sí. Hola Fernández, Claudio Blanco, familia de escultores en chocolate. La verdad que sí, ya estamos hablando de esculturas en chocolate. El huevo de Pascua, el huevo de Navidad, ahora la bandera. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? Hay que pensar, a ver qué puede ser. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Chao, sabe. Va a estar riquísimo. Va a ser la próxima. Bueno, ahora seguimos con más consejos. Sí, porque en Más de Motos te ayudamos a acceder a tu primera moto cero kilómetros solo con tu DNI, 100% financiada en cuotas fijas. Además te contamos que trabajamos con multimarcas y precios directos de fábrica. Te invitamos a que pases por Más de Motos en Alem 337. Bueno, hay un teléfono para contactarte, agendalo, es el 343-517-5157. Más de Motos, más que un sueño, una realidad. Más de Motos, una empresa local dedicada a ventas de motovehículos con precios directos de fábrica. Contamos con financiamiento, cuotas fijas en pesos. Calle Alen 337. Más de Motos. Bueno, tenemos entradas para el amor después de Cito este viernes en el Teatro Municipal TES de Febrero.